Entonces, sí quiero, sí, sí, quiero hablar de una cosa maravillosa. Quiero agradecer a los maestros grandes que tengo. Son enormes, enormes para mí. Como personas, como profesionales. Soy una afortunada, de verdad. Estudio teatro con Ángel Gutiérrez, una persona grandiosa que tiene aquí su teatro, Teatro Chekhov, por Atocha. Si podéis... ¿Teatro aquí? Chekhov. Sí, Chekhov, bueno, en español se dice Chekhov. Anton Chekhov, pues un escritor ruso. Es un hombre niño de guerra, pues que vivió en Rusia 40 años. Se formó ahí como actor, como director de teatro y de cine. Y volvió aquí a España, aquí a Madrid, y fundó este teatro, donde se hacen cosas maravillosas. Pues un beso para Ángel, yo sé que no me escucha ahora, pero... El aire le llevara este beso a Yuri Yemelianov, mi maestro de Belcanto. Un genio. A todos que encuentro por el camino y me apoyan, me ayudan, a vosotros que estáis aquí. Gracias a vosotros y gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, me van a tomar love, me voy a ver así. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa, me ha dado el llanto Así yo distinto, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y canto de ustedes, que es el mismo canto Y canto de todos, que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida